Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Splatoon 3 Y vamos a volver a la torre con Esta vez si, nuestra primera run de verdad Porque la otra era un poco el tutorial y se acababa en ese jefe Pero imagino que ahora podemos Hacer la run como Dios manda Me habéis dicho mucho que me ponga a girar rollo Pokémon Oh Se marea o algo No Oh Si hacen lo de girar pasan cosas Vale, pues ya, eso es lo que pasaba Vale, vamos a hacer nuestra primera run Me he puesto el kit en la paleta de De la gente 4 Si no recuerdo mal Que es la que lleva el lanzalinta, vale Incluso la entrada parece ahora diferente Aquí hay unas cuantas cosas más Podrías practicar un poco antes de pasar a la torre Bueno, a ver, tampoco hay gran cosa Por cierto, te he explicado Marina Que no se puede cambiar de paleta mientras subes por la torre Debes tenerlo en cuenta antes de entrar en el ascensor, vale Echar un ojo a la paleta Si, 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 no voy a cambiar nada Vamos a ir con esta Vale, lanzatinta de siempre Vale, vale Aquí esto simplemente es como para practicar, ¿no? Si, tienes pinta que sí Que es como para practicar los movimientos Esas cosas Vale, 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 vale Tenemos Granaditas normales Vale, bien, bien Pues nada, nos vamos al ascensor Esto que movida es Ah, nada, simplemente es Recordar Primer ascenso Rescata Ah, vale Es para ver las cinemáticas Que guapo Vale, vamos al ascensor, gente Primera run Ya bien hecha Como Dios manda Y sin movidas raras Bueno, lo próximo será difícil Pero si no nos rendimos Seguro que lo logramos Seguro que sí Que empiece la fiesta También podéis contar conmigo hasta el final Oye, la paleta está totalmente vacía Sí, porque todos los clomochips que tenías Los has convertido en perlas Sin clomochips no hay mejoras Tenemos menos vidas que antes, ocho Ten cuidado Porque si las pierdes todas Saldrás de la torre Y tendrás que volver a comenzar de principio Vale, vale, vale Oye, aquí me dan para elegir directamente Fácil, fácil Vale, disparo perforante Amplitud de disparo O Límite de combo fortuna Wow, esto sube muchísimo Aumento de tamaño de los disparos Del arma principal Lo que facilita alcanzar a los enemigos El arma principal atraviesa objetivos Aunque el daño causado Descrece cada vez Hostia, pero esto está muy bien, tío Voy a pillar esta Porque supongo que luego podemos pillar también las otras Igual que pasó otra vez Que no salían Como las otras también Como para usar Después una detrás de la otra Vale, piso uno Vale, ves Ahora sale todo del tirón Tenemos que subir hasta arriba del todo No sé si luego se ampliará más Porque la torre se amplió No se lo acordáis Así que igual también se vuelve a ampliar más No tengo ni idea Vale, vámonos Destruyamos portales Vale Perfecto Pues empezamos Vale, tened en cuenta Que ahora no tengo ninguna habilidad De las que teníamos la otra vez O sea, no tenemos lo de... Dios, como se nota, tío Vale, portal fuera Bien, bien, bien Ahí tenemos al otro Vale, vale, vale Pille ahí, pille ahí Uff, hay muchísimos, eh Y ya veis lo duros que están, eh Oh, 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 oh Vale, bien, bien, bien Hostia, están mega duros Vale, ya está Bien, bien, bien Buah Le hemos hecho súper poco el portal Yo pensé que con eso ya no lo cargaríamos Pero que va, que va Uff, como se nota que son los primeros niveles Que vas con la arma topocha Sin casi habilidades Sin mejoras Venga, amplito de disparo Ya lo tenemos ahí Pues no Ahora siempre son tres Y, ah, te la juegas Tintófono dronido Esto lo vendría muy bien Daño explosivo Aumenta el daño causado por explosiones Alcance de arma principal Esto estaría también bastante fino Eh, permitenlo de perla Vamos a hacer una run Full arma principal, gente Full arma principal, ¿vale? A saco A ver si alguna vez Que no me sale Pues subiremos otra cosa Yo que sé El daño y cosas así Mira, ahí nos dan perlas ¿No pone? Si llegamos a esa habitación Nos dan perlas Vale, ¿esto de qué va? Traslada la turbina Vale, 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 vale Vale, hostia Vamos por aquí Hostia Empezamos fuerte, ¿no? Vale, vale Pillamos aquí Corre, 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 corre Vale, vale, vale Espérate Vamos a ir por aquí Vale, tenemos que darle desde aquí, ¿no? Sí, más bien Venga, vamos, 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 vamos Vale, esto ya va por aquí sin más Es que no podía pintarlo del todo, tío Ah, no hay que seguir dando, eh Si no esto no avanza Vale, vale Por aquí atrás mejor Por aquí atrás mejor Vamos, vamos, vamos Aquí va a subir ya Rápido Claro, ya sube del tirón Me subo yo por aquí Vale, listo, listo, listo Nada, esto está hecho ya, eh Esto ya está hecho, gente Esto ya está hecho Hostia ¡Se me lo... ¡No! He perdido una vida No me lo puedo creer Por confiarme, tío Por confiarme Qué cagada Vale, vale No me puedo confiar tanto, tío No me puedo confiar tanto Porque vi lo que ha pasado por confiarme, tío Qué cagada Espérate, está abajo ahora No jodas Está aquí abajo Me he confiado muchísimo, tío Me he confiado muchísimo Fuera, bichos Nada, ya sabemos, mira Lección aprendida, gente Cero confiarse Cero confiarse, chaval Bueno, mira Por lo menos me mando una pista de disco Algo es algo Buah, es que me he confiado Esageradísimo Y yo digo Bueno, por ahí no pueden subir Sí que pueden, sí Sí que pueden, sí Hijo mío, sí que pueden Tú me pasas por tontaco Que me faltaba nada, eh Le hubiera pegado dos balitas Si llegaba, tío Le hubiera pegado dos balitas Si llegaba Pero bueno, mira No pasa nada, gente Había que cagarla Buah, pues con una vida menos Lo vamos a tener complicado, eh Si ya en el segundo piso Ya hemos cagado Vale, aquí en este caso No puedo subirle esto Pero podemos subir otra cosa Por ejemplo Ahorro De arma principal Vamos a ponerle todo En plan Al arma principal ¿Vale? Todo lo que podamos Por el arma principal Al arma principal Así vamos ya Como haciendo unas Run como Específicas Vale, cuenca Esto es lo de la bolita Supongo, ¿no? ¿Algo? No, destruye portales Pues vámonos Hostia, hay un montón De portales, ¿no? Me han dicho Bueno, estos son los muellitos Esto está muy gracioso, tío Vale, vamos por ahí Vamos a recargar Que me quedo sin tinta Ahí estamos Vale, este va a estar Fuera Perfecto ¿Aquí qué hay? Oh, bien está Bien está Bien está Vale, está aquí Pues está casi Vamos a sacar A este pesado de aquí Cargamos esto Le hará daño Al de abajo Bien, bien, bien Hasta bien Hasta bien Ah, mira Tinta Perfecto ¿Y eso? Uh, lol, lol, lol Cuidado Que hacen como Ataques especiales, ¿eh? No se andan con tonterías Tú Venga Vámonos Va, va, va Va, va, va Dale Vale, tinta Tinta, 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 tinta Vale, bien Buenísima Venga, venga, venga Lo tenemos, lo tenemos Bien, bien, bien A ver que aquí Ah, ya está Era el último Vale, vale, vale Listo Pensé que había una en el medio Algo Me juraría He visto una en el medio Pero supongo que me confundió No sé si podremos conseguir vidas A lo largo del De la torre, ¿eh? Daño principal Lejano Daño explosivo Batería de drone Aumenta la probabilidad Que los enemigos Dejen baterías de drone Los cuales añaden 100% al medidor de drone Pero hemos dicho Arma principal Así que Vamos full Arma principal, gente Vamos a ir Full arma principal Tío, me sale muy mal Haber perdido una vida Tan pronto, tío Me parece una cagada Pero ha sido por confiarme Por greedy Me ha parecido Me ha pasado por greedy, tío Destruido el portal Madre mía Pero ¿cuántos niveles Destruido los portales Vamos a tener? A ver, que yo no me quejo Que no pasa nada Pero vamos No me importa Ya tener otras misiones También te lo digo Ya que yo también Me tiro a mí Cuidado, ¿eh? Vale, uno menos Oh, bien Bien, bien Armadura Bien está No me voy a quejar Yo de tener una armadura Vale, a por otro portal Vale, ya está Bien, bien, bien Si vamos al objetivo rápido Nos lo hacemos súper fácil Esto de los Beyblade Me parece súper guay, tío Tienen la peonza ahí Y se van pegando de hostias Batería, dron Velocidad de pie Armadura probable Vale, aquí no tenemos nada Que nos sirva Así que le vamos a poner Le vamos a poner la batería de dron Pero le voy a poner la velocidad de pie Que sí, es verdad Que vamos muy lentito Necesitamos velocidad Y necesito cadencia de fuego O sea, necesito muy fuerte Que me den para disparar más rápido Esto de la perlita aquí ¿Qué es? Que me dan perlas Que hay una tienda Piso cuesta arriba Vale Ah, vale Tenemos que llevar la bola Vale, vale, vale Vámonos Vale Vamos a ir tirando la bola por aquí Total, no se puede caer por ningún lado Así que tampoco es un problema Vamos a caer a nuestros pesados Para que no se pongan intensitos Ya, son muy pesados Paso de vuestra cara Loco O sea, voy a llevar esto A donde hay que llevarlo Ya Buah, ya ves Te puedes entender aquí Ahora simplemente tiro Alguna granadita Para molestar por ahí Tal y cual Vale Y ya está Si lo pillan De a tomar por saco, tío Buah Qué diferencia con las del 2, eh Eran mucho más complicadas También en otro estilo de nivel Tenías que llevar la bolita con cuidado Aquí es más Llevarla así Sin que te peguen, ¿sabes? Genial Hemos superado el piso 5 Y nos llevamos perlas Por completarlo El piso 5 de la torre Incluye ventajas múltiples Otra vez que Si te expusas de la torre Tras haberlo completado Comenzarás tu siguiente intento Con 500 pastimonedas Y en el piso 5 Hay garantizado Una zona de expendedor Donde podrás gastarlas Las zonas de expendedor Son ideales para tomarse un respiro Ya sea con pulmones O con branquias Completar el piso 5 Merece la pena En cada intento Pero no lo dejes ahí Aprovecha para llegar Hasta orden y machacarlo ¿De acuerdo, 8? Hombre, vaya Vale, piso 5 Vale, esto sale Piso 5, tal y cual Pero no puedo comprar nada, ¿no? Como ponían ahí Que pueden no sé qué Vale, alcance de arma principal, gente Alcance de arma principal Vámonos Madre mía Todo a full ahí Arma principal a saco, ¿eh? Un día tenemos que probar Hacer unos full granadas Pero claro, no hay muchos Potenciadores de granadas O sea, el de explosiones Y eso, pero poco más Venga, piso con objetivos ¿Qué tenemos que hacer aquí? Elimino a los enemigos Que huyen Ah, vale Los bichinos estos Vale Ah, pensé que iba a bajar Por ahí, pero no Bueno, menos Ah, ya Esto está hecho, hombre Voy a pillar esto Lo tengo que subirme por aquí Bueno, espérate Ya sabía que te ibas a mover Tontaco No le he tirado recto Hacia él Porque sabía que cuando me acercara Al Beyblade Se iba a mover Y justo, ¿sabes? Se la comió enterito Con el rebote Vale Amplitud explosiva Extiende al alcance El daño del territorio Entintado de las explosiones No Permite causar daño Al emerger de una pirueta O saltar de la tinta Como chip daño Por golpe aumenta Vale, saltar de la tinta Claro Tinta tóxica Aumenta el daño Bueno, le voy a poner esto Porque es lo único Que se puede medio acercar ¿Vale? Es de nivel difícil Pero me da igual ¿Vale? Me da igual Nosotros podemos, gente Venga, va Tenemos que llegar Que nos da una llave Si hacemos el jefe Vale Destruye los portales Hostia Esto puede estar complicado Esta granada Se ha ido un poco A pastar ¿Eh? ¡Ay, va la hostia! Hay mucho Hay mucho bicho aquí Vale Vamos a ir haciendo caminito Vamos a ir haciendo caminito Vale, esto mejor Vale Vale Vale, este portal Está ya prácticamente roto Vale, uno menos Vale, van a empezar a salir aquí Pesados ¡Oh, mira! Un buelecito también Va a salir Tío, ojalá Ha salido uno de los De Beyblade, ¿eh? Eso sería tremendo Porque nos pondríamos aquí A liarla, tú Vale, vamos rápido Aquí tenemos otro portalito Que nos podemos cargar aquí De tranqui Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Que vienen del muelle Bien, 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 bien Hoy va todo lo que ha salido aquí De repente, tú Vale, bien, 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 bien No, mal, mal, mal Un maldito bicho grande Vale, me ha soltado algo Una pieza de disco Perfecto Vamos, métele, métele, métele Métele, métele, métele Carga Vamos Ya está hecho, gente Sin problema Sin problemas Si es que la única vida Que he perdido Ha sido por 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 Tontango Por no fijarme Que venían bichos, tío Me da rabia Haber perdido esa vida Os lo juro, ¿eh? Vale Combo fortuna Límite de combo fortuna Y combo fortuna Prolongado Lo haciendo el combo fortuna Combo fortuna Tintero En tintar terreno Cuenta para el combo fortuna Esto puede estar bien, ¿eh? Pero claro Es facilito Bueno, venga, va Vamos a hacerlo Es que creo que es bastante bueno, tío Es un chip bastante majete No teníamos nada para arma principal Así que esto es lo más parecido a arma principal Porque cuenta con En tintar Había arriba como una máquina expendedora Se va a comprar cositas, ¿no? Después del jefe, justo Para eliminar a los bichardos, ¿no? Esto está hecho Guau, 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 guau Guau, qué pena que no llega, tío Si llegáramos ahí Ah, tomé por saco, amigos ¡Vamos! Queda uno solo Que además está medio muerto ya, ¿eh? Esta dinosa, amigo Ya está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tú! Esta misión Ahí con todos los globitos Para reventarlo Y porque no llevábamos un arma larga Si hubiéramos llevado un sniper Con un disparo Nos cargábamos a todos Porque estaban todos pegados En el mismo sitio, tío Y ha sido épico, ¿eh? Oh, fíjate, tienes el 8 ¿Qué pasa? Una zona de expendedor ¿Quieres un refresco para hacer una pausa? Vaya, no hay bebidas Pero por una pasta y monedad Puedes recuperar vidas ¡Vamos! O conseguir cromo chips También tienes la opción De cambiar tu arma secundaria O tu arma especial Por una distinta Desde la zona de expendedor Se accede al siguiente piso Vale, vale, vale O sea que no coges cromo chips Pero puedes recuperar cosas Haceme una pausa Venga, va Vamos a ir a zona de expendedor ¿No? ¿Estas máquinas aceptan pastimonedas Para cosas como vida? Vale, vamos a pillar una vida, tío Porque si es verdad Que la otra la perdimos De forma muy ridícula, ¿eh? Y sé que me arrepentí Si no la pillo, ¿sabes? Zona de expendedor Vale, es una máquina sin más Vale, ¿qué tenemos? Vidas por solo 90 Perfecto En tintador Y arma especial Bueno Creo que me voy a quedar Con lo que tengo, ¿eh? Aunque la expreso Si es verdad que me vendía bien Pero no voy a gastarme los puntitos Sí, ya he terminado Me voy, perlita Ya hemos conseguido la vida Que habíamos cagao Todo Ahora Atención, en ese siguiente piso Hay algo que no se parece A lo visto hasta ahora Agarra los tentáculos Si a esta torre le queda Algo de mi diseño original Debería haber un enemigo Destacado en el piso 10 La cosa se pone seria Mantente alerta 8 Y no tientes a tu suerte Vámonos Jefecito, gente Recompensa 500 pastimonedas Y una llave, ¿eh? Ojo, cuidadito Vale Primer jefe Que me imagino Que no será el mismo Que la otra vez Piso de ocultación Y reacción No, es distinto Es distinto Vence al enemigo No sé ni cómo será enemigo, tío Hay como unas cosas raras Aquí rojas Bueno, no tengo ni idea Qué que hacer con este señor Pero me voy a poner ya Movimiento para que me pueda Ir de aquí, ¿eh? ¿Tendría que pulsar los botones Eso o algo? No, no, no De hecho me hacen daño, ¿eh? ¡Ah! Lo tengo que tirar Como si fuera una bola Vale, vale, vale Vale, ya veo Tira para allá, tira para allá Vale, 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 vale Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, cuidado que viene con bichardos Bien, 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 bien Mira, perro Está durísimo el joyo Vale, vale Eso le hace daño Pero nos deja una onda expansiva Hay que tener cuidado De no comérnosla No sé si esto Sigue para pegarle realmente O sigue para algo O sea, yo lo voy a tirar otra vez para allí Hombre, sí que tiene pinta Que le estamos haciendo algo ¿Sabes? Sí que tiene pinta De que algo mínimo Le estamos haciendo Vale, tinta Se va a chocar otra vez con esta, ¿eh? Os lo digo ya Lo vamos a tirar otra vez Para el mismo lado Y ya está Vamos, lo hemos hecho pequeñito Vamos Vale, vale Vamos quitando como volumen Bien, bien Lo que pasa es que habrá que darle Varias veces Por lo que veo Va, mira Se va a chocar el sol otra vez Bien, 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 bien Nada, lo vamos a tener Todo el rato socándose O sea, no me conviene Chocar tan rápido Porque claro Ahora me va a sacar otra vez Más bichos Claro Esto es un problema, ¿eh? Pero bueno Mientras se va chocando el sol Yo no tengo que hacer nada, tío Solo darle vueltitas por aquí Así de chill y ya Voy quitando porquería negra Vamos Oh Los salmónidos Bueno, los es que No sé qué No me acuerdo como se llaman Es que aletas eran, ¿no? Vale, chócate con eso Vale, vale, vale No es complicado Este jefe es bastante fácil Se le hemos pillado al patrón Bastante rápido Vale, vale, vale Vamos a por él Tira para allá, perro Bueno, quitamos esto Así lo vamos cargando otra vez ¡Hostias! ¡Hostias! Cuidado con eso, ¿eh? ¡Toma! Tremendo combo Se ha comido Tremendo combito Guapo se ha comido Uy, casi se come ahí otra Venga, vamos a por él Antes de que haga el láser loco ese Vale, bien, bien, bien Vamos a quitar pintura de por aquí Venga, chócate Vamos, perfecto Venga, vamos, vamos, vamos ¿Tú dónde sales? Perro Vale, mira, esto me viene bien Esto no me voy a quejar Vamos, 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 vamos Bien, bien Vamos a pitar el disco Vamos a pillar esto Bien, bien, bien Lo tenemos casi, ¿eh? No le puede quedar mucho Uy, casi me como eso ¿Dónde vas tú, tío? ¿Y ese salto? ¿Dónde lo has pegado? ¡Ah, le pega el bicho! Vale, ya está hecho, gente ¡Vamos! ¡Vamos! Llavecita Esto nos va a dar Una paleta nueva, ¿eh? Porque teníamos que el siguiente Nos daba paleta, ¿eh? No sé qué arma tendrá Pero bueno Igual es el de Act, ¿eh? Vale, a ver Nadie se ha quedado por el camino Excelente ¿Qué rayos era eso? Superaban podría Cualquier escaleta anterior ¿Y qué soltó al final? ¿Una llave de casillero? Interesante Según esto Obtendrás una llave Cuando completes ciertos pisos Por primera vez En cada paleta Con cada paleta O sea que si Si me lo paso otra vez El mismo jefe Con las duales Me da otra llave ¿Qué locura tú? Entonces Para desbloquearte Todo, todo el casillero Es una locura, ¿eh? Que seguro que luego Te dan una mojona Te lo digo ya, ¿eh? Igual que No sé si me acordáis La autoexpansión Que te daban Te hacías el jefe este Que era un dolor De huevos increíble Un brochecito dorado Que era una mierda Me he hecho un palo ¿O tendrás otra llave? Así es, Perla Dicho lo cual Creo que esta paleta Aún podemos obtener Algunas llaves Sí, seguro que Encontraremos algo Si continuamos avanzando Venga, vamos ahí Oh, zona de expendedor No me hace falta, la verdad Como fortuna Desviación reducida Reduce la dispersión Y disparo Arma principal Vámonos Todo arma principal Hemos dicho Así que Todo arma principal Siempre que sea Algo que afecte Al arma principal Si no podemos Porque no hay nada Pues oye No iremos No pasa nada Vale Destruir los portales Esto está hecho Vale, pillatita Bien, bien, bien Oh, no, no, no Que la lío Necesito pirarme de aquí Necesito pirarme de aquí Vale, vale, vale Ahí me he quitado Un buen puñal de bichos Pero ¿dónde salen Todos estos? Vale, tienen que estar Saliendo de los otros lados O algo De los otros portales Claro Hijos de perra Que son muchísimos Tío Vale, vale, vale Vale, vale Con cara Vamos a pillar Tinta Y lo vamos a por este Vale, bien Un escudito Eso viene bien Me la estoy jugando mucho Bien, bien, bien Bien, bien Uh, ha salido Ha salido lo que quería Gracias a Dios Porque me la ha jugado Todo lo gordo Vale, ahora no me queda Tinta Vamos a cargar tinta Uf, me la ha jugado Todo lo gordo Vale, el otro portal ¿Dónde estaba, tío? Arriba Posiblemente Sí, arriba Uh, socorro Está muy cerca Vale, vamos a pillar Tinta Todo lo que pueda Ya le damos aquí Para el pelo Venga, fuera Bichos Maldita sea Dejad de salir El problema es que seguro Me vienen por la espalda También no me vienen Por la espalda No me viene nadie Vale, pues ya está Esto está hecho Ya está Para tu casa Loco Uf Mía Qué dolor No me dejaban tranquilos Esto de todas las principales Es jugárselo todo a una Es un poco complicado Vale, empuje explosivo Aumenta la fuerza del enemigo Vale, arma explosiva Daño por golpe Aumenta el daño Que causa los impactos Del flotiburón Y arma como rodillo pinceles No, alcanza la arma principal Pues que no me están dando nada De daño Para el arma principal Tío O decadencia O algo así Nada, tío Nada de nada Vale, vamos a esta plantita Y si eso lo dejamos por aquí Pero de momento Bastante bien Perdimos una vida De forma tonta Pero bueno Ya hemos recuperado Así que no pasa nada No huyas, perro Nada, se ha pirado, tío Estos enemigos son un dolor, eh Están todos los moviéndose Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y se hacen muy pesados, tío El poder darles Pues mira, ahí le damos a uno Ahí le dimos a uno Pa, pa, las ranaditas Os la metéis por donde yo os diga, eh Lo que faltaba Encima bichos estos aquí Ando por saco Vale, me están pidiendo Ahorito que haga esto ¿Queda alguno? ¿Queda uno? Ah, está ahí Ya está Hasta luego Puf, son muy pesados, tío Con lo de mueres Esto con el sniper Tiene que estar todo guay Porque les pegas ahí desde lejos Y ya está Te lo tienes que hacer Mucho más fácil, tío Vale Zonas de tal Como fortuna Bombadronía Pues mira, como no hay nada Pues esto sí Entintar terreno Cuenta con el combo de fortuna Que no hay nada Tampoco que sirve para especial Pero bueno, vamos a poner esto Es que no me quiero Bueno, a ver Podríamos ir a esto Y ver si tenemos algún chip aquí Porque aquí se podrían comprar chips Algunos que me sirva Para Para eso Para conseguir Algo para el arma principal Daño o lo que sea Alcance de arma Entintado Permite entintar más terreno Y esto es más alcance Pues mira Vamos a ponerle más terreno Ahí estamos Acosto aquí Oh, le puedo pillar más Pues otra de estas Ya está Uh, o sea que si tienes una harta de dinero Puedes pillar varias Qué locura Pues nada Nos hemos pillado Dos cromo chips de alcance Bueno, de alcance Uno de alcance Y otro de tal Oh, entintado Esto es para Permite entintar más terreno Y esto, medidor especial Vale, vamos a hacer este Vamos a hacer este Y lo dejamos, eh Vamos a hacer este Y lo dejamos Buah, como llevamos La tableta, eh Todo naranjita prácticamente O sea, no es todo Todo naranja Por desgracia Pero ahí, ahí anda, eh Vale, vale, vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Trasladar la turbina, ¿no? Pues vámonos Nos vamos No soy fan de estas misiones, eh La verdad ¿Qué es? Vale, un medidor de especial Perfecto Tío, la de enemigos Que están viniendo por ahí Chaval Pues demencial Lo que está viniendo Por aquí Pero es que no me llega ya La tinta, tío Para matarlos Vámonos, loco Pilla tinta Pilla tinta Pilla tinta Y a correr, o sea Vale, vale, dale Dale, dale, dale Venga, loco Le ha metido el turba Bien, bien, bien Esto que tiene Vale, esto me va a venir bien Esto me va a venir francamente bien Hostia, lo que no me va a venir bien Esto es lo que está viniendo por ahí, eh Eso sí que no me va a venir bien, chavales Mira todo lo que viene por aquí Además van pegando brincos Uff Hostia, que hay un jefe, esto loco ¿Qué es esto, locura? Vale, vale, vale Tú no tires pata Tira para adelante Ahí está Uy, que me quedo sin tinta Corre, no, corre Corre, perro, corre Corre, corre, corre Corre, corre Maldito muelle Ahí ando por saco Tú que no he dejado moverse Hostia, qué guapo Estos niveles son muy tensos, eh Pam, 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 pam Venga, ahí tenemos Listo Eh, el siguiente piso Tiene algo especial Sí, tiene una perla de esa, ¿no? Ah, se ha encontrado un piso de bonificación En estos pisos aparecerá una saturación de cromo chips O un desafío extra La saturación de cromo chips Rellena todas las ranuras vacías de tu paleta con cromo chips Aunque solo durará la mitad estar en este piso Qué locura, ¿no? Los cromo chips se asignarán al azar Pero serán todo de la misma tonalidad Por su parte, el desafío extra Añade un objetivo adicional Diferente al objetivo principal del piso No tienes por qué alcanzarlo Pero si lo haces, obtendrás algunos pastimonedas Pues yo solo lo veo ventajas ¿Tú qué me dices, 8? ¿Quieres probar? Hombre, hombre Vale, pero ¿cómo se hace eso? Entro a un nivel y ya está Ah, el de bonificación es este Normal Pues vamos a darle, ¿no? Venga, vemos esto y ya, eh Que al final me engancho O sea, que nos va a rellenar paleta a full, tú ¿Qué dices? Pero solo desde delante de este nivel, claro Sin nubosidad en el punto de mira Buah, nos ha puesto la paleta trachetada ¿Puedo ver la paleta en un momento? A ver, pausa Paleta ¡Wala, chaval! Llevamos aquí la de Dios Qué pronto de cromo chip Pero esto pulsa para, eh Hostia, es una locura, tío Vale, es otra de estas de la base Vale, pues bajamos rapidito ¡Puah, pero ahora vamos tochetado, colega! Tenemos aquí unas granadas Yo que sé qué movidas Vamos soltando granadas Vamos soltando de todo Esto es una fantasía, loco Eh, fuera, 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 fuera Che, que me la lían, eh Espérate No quiero perder Que esta misión mola mucho Vale, vamos por aquí Venga, venga Sube, 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 sube Pesaos que sois, loco Dios ha tomado por saco un rato Y tú sube de una vez ¡Maldita sea! Vale, vas rápido Bien, bien, bien Dale, dale, dale Mete, mete, mete Tened cuidado Porque tengo una torre Una de estas aquí al lado Y en cualquier momento Se pueden poner a salir, ¿sabes? Vale, ya está la parte rápida Es lo que os digo En cualquier momento Se pueden poner a salir ¡Uf! Venga, vámonos Bien, bien, bien Como he soltado todo el rato Granada y demás Es una locura esto, tío Venga, vamos ¡Yeah! ¡Qué guapo las misiones Estas bonus, tío! ¡Ay! No me he fijado No me he fijado El objetivo secundario Que decían que te dan Pasti monedas Y no sé qué historia, tío He ido a saco No sé qué sería El objetivo secundario Posiblemente De haber matado A todos los bichos Estos de torre Creo que hemos superado La mitad de la torre Y estamos sudando tinta, ¿eh? Ya hemos hecho la mitad Pero si tengo todavía dos vidas ¿Cómo vas, Ocho? Deberías descansar un poco Antes de afrontar El siguiente piso Siento mucho Que tengas que pasar Por todo esto Ojalá Ordón No me hubiese pillado Desprevenida No te fustigues No es culpa tuya, Marina Ya, una parte de mi ser En lo más profundo Alaba a un mundo perfecto De paz Donde nada cambiará Y se ve que Ordón Se aprovechó De esa debilidad mía Son muchos los que temen El cambio Incluso a mí Me pasa a veces Y a ti también, Act La verdad es que No está Entre mis principales Preocupaciones Y tengo claro Que tus intenciones Eran buenas Así que No tienes por qué disculparte Arriba ese ánimo Ocho y yo Le vamos a parar Los pies a Ordón Tú relájate Y disfruta del espectáculo Pero Perla Ocho Ni hablar No me quedaré De brazos cruzados Haré todo lo que esté En mi mano Para arreglar esto Genial Seguro que lo logramos Vale Hay algo raro En el siguiente piso Que hay Peligro Si, se siente el peligro Nada bonito Se puede esperar De un piso como este ¿En serio? Bueno, pues ya sabemos Lo que no hay que elegir Bueno, pero es que Si lo evitas Los pisos con peligro Aparecerán con más frecuencia ¡Ojo! ¿Qué me dices? Entonces quizás Convenga pasar por el mal trago Cuanto antes Ya veo Si no lo tienes claro Siempre puedes gastar Algunas pastimonedas Para volver al ascensor Bueno, pues no sé Ocho, ¿tú qué decides? ¿Tú decides? Nah, iremos al piso Al piso peligroso este Aumenta la probabilidad De que los enemigos Dejen... Vale No es No es Uno de arma principal Pero No podemos dejarlo Porque si no nos van a salir Todo el rato De estos peligrosos Pero bueno Por ahora Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si les gustó Si les gustó Se les ayudó Darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!